El pasado 24 de diciembre la mujer reportó que su hijo vino de Timbiquí hasta el bello puerto del mar con el objetivo de hacer negocios. Sin embargo no fue hallado pistas sobre él. Afortunadamente ya fue encontrado en la ciudad de Cali. Está sano y salvo. Aunque no se ha explicado oportunamente por qué no informa a su familiar respecto a su procedencia, la historia acabó en forma feliz. Un joven que había sido denunciado como desaparecido por parte de su progenitor el pasado 24 de diciembre, cuando según la mujer salió de Timbiquí hasta Buenaventura, pero del cual sus familiares no tuvieron ningún tipo de noticia, ya apareció sano y salvo. Una información que le devolvió la tranquilidad a la mujer y los allegados a Ángel Berto García Inestrosa, un joven que aunque fue visto en Buenaventura cuando llegó desde dicho pueblo costero, no se reportó en su vivienda. El pasado 28 de febrero los familiares del joven fueron alertados de que Ángel se encontraba en la ciudad de Cali, con una mujer quien sería aparentemente su compañera sentimental. Un hecho que descartó la supuesta desaparición forzada que denunció la madre a finales del año anterior. Por fortuna, este caso terminó de forma positiva, pues el joven no presentaba ningún tipo de señal de violencia y fue reportado sano y salvo con sus familiares. Bien, que sea feliz con su mujer en la ciudad de Cali.